A partir del viernes, el Banco Central dispuso la apertura de las entidades financieras, de las entidades bancarias. Así que vamos a estar abriendo las puertas, pero solo para la atención de jubilaciones que no posean tarjeta de débito. En el mismo acto se van a pedir las tarjetas de débito para que dentro de los próximos meses estén cobrando en el cajero. Pero bueno, sabemos que hay muchos jubilados y AUH que no las poseen y que no estarían pudiendo cobrar. Entonces, exclusivamente para eso se van a abrir las inursales y para la entrega de tarjetas de débito para la gente que aún no las tenga. Bien. ¿Jubilados, pensionados? Jubilados, pensionados y la asignación universal por hijo. Bien. Perfecto. Mariano, ¿y tienen idea de qué cantidad de personas estamos hablando de que se pueden concurrir al banco? No, no, no tenemos la nómina, digamos, de la gente que no tenga las tarjetas. Por eso le pedimos conciencia a la gente y que solamente los que no tengan tarjetas acitan al banco. Se va a estar dejando pasar de a tres personas para mantener el espacio entre cada uno y el resto va a tener que hacer fila en la vereda. Por eso tratamos de que la gente se concientice de que es para esta gente que no posee las tarjetas de débito y que sí o sí necesita venir a cobrar. Que no venga la gente que sí las posee, porque por eso tenemos los otros canales, que son los canales electrónicos, que es el cajero, que están habilitados los dos y con dinero. Bien. Mariano, ¿todo el personal está obligado a asistir del banco? No, no, no. La asistencia es voluntaria. Felizmente, acá en nuestra sucursal, casi el 80% del personal se dispuso a venir. O sea que vamos a estar con las cajas a full, digamos, todas las cajas completas y, bueno, el demás personal ayudando a la entrega de tarjetas y a la atención. Bien. Se va a atender, se va a cuidar las medidas sanitarias, digamos, se va a atender siempre por atrás de ventanilla, no se va a dar trato persona a persona. Pero vamos a tratar de, bueno, de atender a todos los que vengan y que lo necesiten. Claro. Va a ser una buena posibilidad para saber cuánta gente es la que cobra por caja y cuánto es lo que lo hacen por los cajeros, ¿no? Por los canales electrónicos. Un dato que tal vez siempre parecía menor, pero en estos tiempos son casi indispensables saberlo. Exactamente, exactamente. Es una buena oportunidad también para que la gente tome conciencia de la importancia de los canales electrónicos. Mucha gente tenía las tarjetas débito y cobraba por ventanilla y en situaciones como esta es muy importante tenerlas habilitadas y saber usar los cajeros automáticos. Sabemos que, calculamos que no va a ser tanta la gente que no tenga las tarjetas porque la mayoría las tienen, que no es lo mismo que no sepan usarla. Claro. En ese caso, el que no sabe usarla lo estuvimos acompañando, estuvimos llenando los cajeros para, digamos, que puedan cobrar y que puedan obtener el dinero. En estos casos excepcionales, quien no tenga las tarjetas, para eso se va a abrir la sucursal. Pero se va a tratar de pedirles la tarjeta y que para el mes que viene puedan ya hacerlo por cajero automáticos. Bien. Mariano, excepcionalmente el viernes, ¿no se habló de la semana que viene? ¿Vuelven a abrir? Sí, 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 la semana que viene también. También. Viernes, lunes, martes y no sabemos el miércoles, todavía no lo tenemos confirmado. Bien, perfecto. Pero en principio, viernes, lunes y martes está confirmado. ¿Todos los bancos o solo el Banco Nación? Por lo que tengo entendido, todos los bancos que tengan pagos de ANSES y de asignación universal por hijo. ¿Solamente esos servicios? Esos servicios y también lo que es fondo de desempleo y demás asignaciones que dé el ANSES. Todo lo que sea pago de ANSES se puede hacer por los bancos. Para estos casos especiales, ¿no? Bien, pero si va alguien a cambiar un cheque o a cualquier otra tipo de actividad, se le denega el trámite. Exactamente. El PASO no va a poder entrar a las sucursales. Con estos casos particulares, se está tratando particularmente con cada cliente sobre la necesidad que tiene de la venta de cheques, el depósito, el depósito efectivo, como es las estaciones de servicio y los supermercados, etc. Eso se va tratando en forma particular y se lo va atendiendo de otra manera. Ah, bien. Dentro de las sucursales. Ah, pero se los atiende, digo. Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos teniendo casos excepcionales que es para el pago de sueldo. Mucha gente, o por ahí tiene que hacer depósitos o alguna venta de cheques para el pago de sueldo. Esos casos excepcionales se los atiende, pero los atendemos por la puerta que está al costado del banco. No los hacemos entrar a la sucursal. Está muy bien. Mariano, muchas gracias por la amabilidad de siempre. No, Freddy, la verdad que es una tranquilidad aclarar todas estas cosas en tu radio y en tu medio, así por lo menos la gente se entera de qué se puede hacer y qué no. Y bueno, para que no se agolpen también en las veredas y no tengan dudas sobre qué se puede hacer y qué no. Bien, el horario de apertura es el mismo, 7 y 15. El horario de apertura es el mismo, de 7 y cuarto a 2 y cuarto. ¡Gracias por ver el video!